Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta, tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy, el día de hoy, sí, el día de hoy, vamos a tener algo increíble que se va a llamar el super repaso es decir, vamos a estar viendo algunas de las cosas más importantes, más interesantes de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso vamos a hacer una pequeñísima pausa, una pequeña pausa para ver esto, ok y hoy vamos a estar tratando uno de mis temas preferidos de los que hemos estado viendo un muy interesante tema así que, bienvenidos, cada uno de ustedes, al super repaso muy bien, pero antes de iniciar este super repaso quiero decirte, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿cómo está tu familia? bueno, quiero mandarte un saludote bien fuerte ahí donde quiera que estás viendo este video ya sea en una tablet, en un iPad, en una computadora o en un celular bienvenido, me da mucho gusto que ya te encuentres en esta, que es tu clase de habilidades tecnológicas yo me encuentro muy bien, estoy muy contento especialmente porque vamos a iniciar un pequeño repaso para que recordemos algunas de las cosas muy importantes que hemos visto a lo largo de este curso y no se te olviden, ok eso es importante, que no se te olviden así que hoy vamos a iniciar con la primera parte sí, sí, la primera parte es que realmente hemos visto bastantes cosas y hoy hemos hecho bastantes cosas lo cual es increíble y me da muchísimo gusto que así sea ok sin decir ya más nada ¿qué te parece si pasamos a lo que es la agenda del día? oye, platiquemos un poco de lo que verás el día de hoy número uno ¿qué es un iPad? es excelente pregunta, ¿no? porque nos podrían hacer eso y nos podrían decir oye, ¿quién es un iPad? ¿quién es un iPad? ¿quién es un iPad? ¿quién es un iPad? no sé eso podría sucedernos así que practiquemoslo, practiquemoslo otra cosa es ¿para qué sirve el iPad? y yo creo que esa también sería una pregunta típica del tío que siempre le gusta preguntar ese de oye, mijo ¿qué pasó tío? es cierto que allá en la escuela les están enseñando eso de los iPads y todo eso sí tío, allá nos enseñan los iPads sí y bueno, ¿y como para qué me sirve un iPad? ¿para qué me sirve? sí, ¿como para qué te sirve mijo? pues creo que sigue para ver Netflix así que para que no nos agarren en curva esos tíos que les gusta preguntar tanto hoy también repasaremos esa pregunta y una de las cosas que yo creo que disfrutaste bastante en lo que llevamos de este ciclo escolar es el uso de la cámara del dispositivo Morse o del iPad y al final de esta clase vamos a revivir una de las aplicaciones más interesantes que más me encantan que es Snapseed así que prepárate para eso muy importante recuerda que para esta clase si bien toda la parte teórica y todo esto vamos a estar refiriéndonos principalmente al iPad pero mucho de todo lo que vamos a ver se puede aplicar a una tablet que no sea iPad fácilmente y otra cosa más mucho de lo que vamos a ver también se aplicaría en muchos de los casos a un celular entonces si lo que tienes el día de hoy a la mano en tu casa es un celular bien si lo que tienes el día de hoy a la mano es una tablet o un iPad o un iPhone bien cualquiera de todos estos nos va a servir para lo que vamos a realizar el día de hoy muy bien chicos tecnológicos están preparados porque va a empezar todo esto así que vamos de ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta ¿qué es un iPad? algunos quizás digan pues creo que un iPad es una pues algo para que sirve para jugar y ver videojuegos quizás alguno de nosotros podría pensar así otras personas dirían me sirve para estar en contacto con otras personas pero ¿quién tendrá la razón? ¿es un aparato que sirve nada más para eso? muchas preguntas y una muy buena respuesta es la que buscaremos dar el día de hoy aquí ok veamos esto ¿qué es el iPad? bueno el iPad es un dispositivo es un aparato que trabaja con diferentes aplicaciones que podríamos decir de cierta manera que todos los iPads son una tablet una tablet es un tipo de computadora súper portátil un tipo de computadora que es muy fácil de llevar porque tiene más o menos el tamaño de una hoja de papel y entonces podríamos decir que un iPad en realidad es una computadora súper 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 delgada y cuando digo súper delgada estoy diciendo que es muy muy pequeña tanto que si tengo una mochila podría agarrar ese iPad y meterla en la mochila interesante no es cierto pero esas son las cosas que se pueden hacer con el iPad una de las muchas cosas que se pueden hacer con el iPad se puede llevar a todos lados a veces las computadoras son tan pesadas o tan grandes que cuesta trabajo poder moverme con ella pero con el iPad sucede que es mucho más conveniente una computadora portátil como la que estoy mostrando en la imagen pues si podría mantenerle la mano un rato pero pasar varias horas con esta computadora en la mano no porque seguramente me cansaría mucho en cambio un iPad te lo puedo decir porque me ha tocado a mí estar todos los días dando clase y pasar muchas horas y tener el iPad a la mano todo el tiempo todo el día y no me cansa o sea el peso que tiene es un muy buen peso y llevo mi computadora ultra delgada llamada iPad a todos lados y eso es increíble entonces aunque a veces cuando alguien va a comprar uno de estos dispositivos ahí te dicen esa es una tableta y esa ese es un iPad ¿no es una tableta también? no ese señor es un iPad ¿pero también es una tableta? no es un iPad pero los iPads son tabletas ¿no? no es un iPad a veces podría pasar algo así pero no el iPad es el nombre que le dieron a este producto y cuando decimos iPad pues inmediatamente reconocemos de que estamos hablando pero en general a este tipo de dispositivos se les llama tablets es una tablet es una tableta ¿y por qué se llama tableta? eso sería una excelente pregunta ¿no? oiga ¿y por qué se llama tableta entonces si es iPad ¿no es tableta? si es tableta es como tener un pedacito de una tabla que puedes llevar a cualquier lado mira hace mucho tiempo cuando los niños no llevaban libretes a la escuela y muchas veces no se llevaban libros llevaban como una especie de de pizarrón chiquito un pizarrón muy chiquito y ahí escribían y borraban y hacían todo en ese pequeño pizarrón haz de cuenta que eso es una tablet ¿si? es este pequeño dispositivo que tú puedes llevar a cualquier lado que está a la mano y que lo puedes utilizar para diferentes cosas y la pregunta que yo haría en este momento es ok, ok, ok me dices que lo puedo usar para muchas cosas pero ¿cómo para qué? a ver ¿cómo para qué? porque no lo tengo todavía claro vamos a hacer un recórdate auditorio a partir de este momento de ¿para qué me sirve mi tablet? ok entonces ya hablamos en pocas palabras una tablet es una computadora súper delgada ok ahora vamos a ver para qué se usa la tablet muy bien ¿tendrá varios usos? sí sí tiene bastantes bastantes usos ok por ejemplo el primero de los usos es este ¿cuál es? pues el primero de los usos es el video las tablets sirven para ver video déjenme ver si ya estoy aquí compartiendo mi pantalla creo que ya aquí estoy compartiendo pantalla déjenme ver ¿dónde estás pantalla? aquí está ok fíjense por ejemplo cuando hablamos de una tablet aquí lo que estás viendo es la tablet que yo uso y cuando hablamos de video pues estaríamos hablando por ejemplo que tú estuvieras viendo Netflix o YouTube cuando tú estás viendo YouTube entonces estás viendo videos y una de las cosas que hacen muy bien las tablets es que nos permiten ver un video y eso es algo que yo creo que a la mayoría nos encanta los videos existen otros tipos como ejemplo Apple TV Disney Channel todos esos son servicios que tú puedes ser que tengas en un celular en una tableta o en una tableta llamada iPad ¿sí? aquí tenemos una imagen por ejemplo de una de una imagen de YouTube Music ¿para qué otra cosa me sirve un iPad? bueno los iPads también sirven para escribir y quiero que te des cuenta de esto una cosa es ver videos y otra cosa muy distinta es escribir con la tablet por ejemplo aquí yo tengo mi tablet y aquí tengo lo que se llaman las notas voy a abrirlo ok voy a decirle que quiero una nota aquí y le voy a decir hola a todos ahí está mi nota voy a poner el texto en negritas y vamos a poner aquí algo permítanme aquí está aquí está aquí está vamos a ver muy bien bueno esta aplicación que estoy utilizando son las notas en este caso esta aplicación se encuentra en el en un iPad ¿no? y aquí puedo poner saludos a todos ok y eso puedo hacer con el iPad puedo escribir ¿qué puedo escribir? pues podrías escribir tu tarea podrías escribir un cuento podrías escribir lo que te pasó el día de hoy o simplemente podrías practicar tus letras con el iPad escribiendo usándola ok ese es uno de los usos que tiene nuestro iPad escribir vamos a ver más otra de las cosas en las cuales se utiliza el iPad es para hacer y para escuchar música por ejemplo permíteme un momento esta acá vamos a ver por aquí lo tenemos por ejemplo aquí en este caso aquí yo tengo el app de Spotify entonces si yo selecciono aquí en este momento no está seleccionado para compartir la música por eso no está escuchando la música que estoy escuchando pero tú puedes oír música también por medio del iPad y ver videos escribir o escuchar o escuchar música con el iPad no son cosas iguales son cosas muy distintas ahora algo que también es muy bonito del iPad es que puedes tú crear tu propia música y eso está increíble ok que otra cosa puedo hacer con el iPad bueno con el iPad también puedo grabar videos y editar mis videos o incluso compartir mis videos por ejemplo una aplicación muy famosa en este momento es TikTok y hay muchas personas que comparten sus videos por aquí ok acá tenemos iMovie por ejemplo pero voy a presentarte una aplicación que sirve para grabar video para que la conozcas ok voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir una aplicación que se llama Clips ok estoy estoy ok ahí debe estarme viendo ok tiene un poquitito de retraso retraso pero por ejemplo podemos ponerle efectos al video ahí estoy yo mira ya tengo efecto ok aquí me puedo poner en blanco y negro hola que tal si aquí estoy en blanco y negro men en la clase de habilidades tecnológicas estoy muy contento de acompañarte o puedo ponerme en un blanco y negro así de como de película viejita muy buenas tardes esta película antigua que ahora estás viendo pertenece a la clase de habilidades tecnológicas o hoy esta que estaba muy rara esta es índigo que estaba muy extraña o simplemente nos podemos poner en un bonito color blanco y negro ahí está no tan raro como las otras hola que tal estamos aquí en nuestra película en white and black estás en tu clase de habilidades tecnológicas ok y esta es una de las cosas para las cuales me sirve esta otra de las cosas que puedo hacer es puedo poner unos emojis por ejemplo ahí están ahí me están ahí están los emojis ahí están me están siguiendo ok ahí me siguen los emojis como puedes observar y bueno y de aquí pues yo podría grabarme y pues ya me verías tú ahí en una grabación entonces esto es otra cosa completamente diferente que yo puedo usar en mi iPad es una cosa muy distinta ok voy a voy a detener ya la la compartición espéreme ahí está voy a desconectarme tantito de compartir espéreme ahí está y ahorita vamos a volver a compartir y esto porque se debe bueno una de las cosas muy importantes que tiene un iPad es que tiene la oportunidad de que puedes grabar los videos porque tiene dos cámaras ok y gracias a una de estas cámaras es que pudimos hacer nuestro video otra de las cosas en las cuales se utiliza un iPad es para poder platicar con otras personas por ejemplo ahí tengo lo que es Gmail tenemos Zoom que es donde por ejemplo tú tomas tus clases y tenemos Facebook donde puedes compartir y escribir y comunicarte con otras personas incluso son personas que pues como sabes no están ni siquiera cerca de tu casa podría estar platicando con tus abuelitos con Zoom o mandarles fotos por correo o compartir un video por Facebook de tu familia que otra cosa interesante me sirve un iPad si te das cuenta ya llevamos varias cosas cosas muy muy distintas ok ya llevamos cosas muy 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 distintas voy a reconectarme con el iPad creo que ya estoy conectado de hecho ok aquí está ahí estamos conectados ok la otra cosa que te quiero mostrar es la aplicación que tengo acá abajo se llama Safari vamos a abrirla es esta que estoy tocando ahora esta se llama Safari y la vamos a abrir y déjame recargar aquí la página me vas a decir que página es esta a ver veamos veamos que página tenemos aquí oh si oh yeah es la Iberoamericano excelencia y calidad en educación ok esta es otra cosa completamente distinta para lo que me sirve el iPad por ejemplo aquí hay un video en este momento no podemos este pues oír el video porque no lo tengo conectado para que lo escuchemos pero ahí está el video miren ahí está moviéndose el video ok pero bueno esto es de las cosas que puedes hacer tú con tu iPad ok es decir puedes ocupar el iPad y puedes navegar en internet y ver diferentes cosas que están en internet y eso es increíble que podamos hacer esto ok con un mismo dispositivo con un mismo aparato porque ya vimos logramos logramos por ejemplo ver videos escribir ok logramos grabar nuestros videos podemos compartir nuestras ideas con otras personas comunicarnos con otras personas podemos navegar en internet por ejemplo aquí estamos visitando como decía la página de nuestro colegio iberoamericano ok muy bien bueno existe nada más Safari para que yo visite las páginas web no hay muchísimos navegadores por ejemplo Microsoft Edge que es este que tengo justo aquí es otro tipo de navegador web que puedes usar ahora quiero que pongas atención porque esta aplicación de la cual ya hemos hablado antes está fantástica y si la pudieras instalar pues te vas a divertir bastante ok esta aplicación que te voy a mostrar ahora se llama permíteme voy a compartir ahorita mi pantalla nada más dame un momentito se está preparando mi iPad para que lo compartamos aquí está damas y caballeros esta aplicación se llama Google Air y acuérdate nos va a permitir visitar cualquier lugar del mundo de hecho en este momento lo que estamos viendo en el iPad es una simulación del planeta tierra pero nos está mostrando como es aquí nos está mostrando aquí nos está mostrando como es puedes observarla aquí ya nos estamos acercando México México Aguilante ok esta este es el mapa de México y aquí con esta puedo ver diferentes lugares del mundo pero bueno en este momento vamos a ver Veracruz rinconcito esta es la ciudad de Veracruz esa pequeña mancha gris que estás viendo ahí en la cámara esa es Veracruz ok y ahí está la bonita ciudad de Boca del Río hacia abajo como pueden sonar acá Boca del Río tararán tatantan ok y bueno aquí tenemos la ciudad de Veracruz mira todo esto es la ciudad de Veracruz y aquí tenemos nada menos y nada más que la plaza acuario esta es la plaza acuario y aquí yo puedo mover el mapa alejarme acercarme a las calles ponerlo en modo 3D aunque los mapas de la ciudad de Veracruz no dan muy bien en modo 3D porque no se ven los edificios alzados pero bueno la idea pero lo que si podemos hacer es poner nuestro muñequito aquí y pum mira todo lo que podamos hacer entonces aquí ya nos encontramos frente a plaza acuario en el centro de Veracruz muy cerca ok ahí estamos y este es otro uso completamente distinto que le podemos estar dando a nuestra a nuestro iPad a nuestros dispositivos es un uso distinto completamente ok a ver entonces voy a regresar a la presentación ok nos queda dibujar que ya había abierto yo este las notas también con el iPad podemos dibujar ya había abierto aquí notas y habíamos hecho un pequeño dibujito por ejemplo ahí está una naricita ahí está ok ya tenemos nuestro dibujo vamos a poner unos lentecitos o un amarillo tiene lentes podemos dibujar también con el iPad y en este caso bueno estoy utilizando las notas pero hay otras aplicaciones que podemos utilizar por ejemplo aquí tengo Sketchbook con Sketchbook yo puedo también este dibujar por ejemplo me salió medio raro porque escogí esa herramienta pero vamos a cambiar la punta y a ver que más podemos hacerle aquí dale y aquí ya tenemos un dibujo entonces el iPad también me sirve para esto me sirve también para hacer mis propios dibujos mis propios proyectos de dibujo a ver déjame ver que más nos falta aquí está un bonito ejemplo que te estoy compartiendo en un iPad Pro y bueno y una de las cosas que son más increíbles es que por medio del iPad también podemos aprender jugando por ejemplo voy a pasar a envergar y aquí tengo una app que está increíble y se llama Scars Junior que la vamos a tratar todavía nos falta ver Scars Junior para divertirnos es un ratote y aquí por ejemplo le voy a dar el símbolo de más y ahí tengo mi gatito que empiece que se mueva en un ciclo infinito y ahí va André Verde y ahí tenemos al gatito moviéndose en su ciclo infinito ok este es Scars Junior y es una aplicación que nos va a servir muchísimo porque en primaria ustedes van a programar en la aplicación de Scratch que ya está completa que tiene todos 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 los elementos tiene opciones para el video de la cámara tiene opciones para micrófono tiene opciones para traducción tiene opciones para hablar tiene opciones para reconocer dispositivos Scratch ya la versión que se ve en la primaria es una versión completa donde tiene todos los elementos pero este Scars Junior es muy importante porque ayuda a que tú vayas aprendiendo como programar y eso es algo que vas a ver en primaria no te lo vayas a perder porque se pone buenísimo esto bueno y vamos a ver muy pronto esta aplicación de Scratch Junior y este es otro uso completamente distinto que tú le puedes dar a un iPad de hecho si no tienes instalado Scratch Junior te invito a que lo hagas lo puedes poner en tu celular Android o este iPhone o lo puedes poner en cualquier tableta o si tienes un iPad pues lo puedes hacer también ok quería mostrártelo ok muy bien entonces podemos decir que las iPads en sí las tabletas incluso los celulares sirven para hacer no una cosa sino muchísimas cosas para eso sirve ok vamos a pasar a otra parte de la clase que espero que te guste mucho vamos a empezar a hablar de la cámara vamos a ver entonces cómo podemos utilizar la cámara vamos a este tema bueno aquí está el ejemplo de Scratch pero vamos a hablar de la cámara del iPad todos los iPads tienen cámaras por ejemplo aquí en el dibujo que tengo acá aquí se puede ver en la cámara frontal y la cámara trasera es decir por ejemplo aquí pequeño cómodo en el frente del iPad aquí está y si volteo el iPad mira aquí en este pequeño este pequeño circulito que tengo aquí es el iPad que está en la parte trasera entonces los iPads pueden tener dos tipos de cámara el frontal y el trasero ok entonces me permiten grabarme a mi de frente en el iPad y me permiten grabar lo que está al frente de mi permiten grabarme hacia mi cara y permiten grabar hacia lo que yo estoy observando eso está genial ok bueno los iPads están conformados por muchísimos elementos por ejemplo aquí esto que estoy encerrando en un círculo todo esto que está encerrando en un círculo esto es la batería esto es la batería del iPad por acá si esta pequeña piecilla todo esto acá tenemos la cámara del iPad toda esta pieza grande que se ve aquí es la parte donde está la pantalla del iPad y el cerebro del iPad es solamente esta pieza que está acá de hecho la parte del cerebro del iPad es la que menos ocupa espacio en todo el iPad en realidad es casi casi como del un poco más grande que lo que sería de un celular pero generalmente no ocupa tanto espacio ok lo que hoy nos va a interesar hablar es de esta parte esta parte es la que señale por acá voy a cambiar el color del puntero un momentito esto que estoy aquí poniendo en el círculo amarillo es la cámara y cuando estamos hablando de la cámara estamos hablando de esto esta es la pieza que es la cámara del iPad en este caso esta cámara la que estamos este tratando aquí es ok perito permaso 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 ok esa cámara que estamos tratando aquí está aquí miren es esta que está acá muy pequeñita de hecho ahorita la vamos a usar esa es la cámara del iPad por dentro realmente no es muy grande este es el lente de la cámara pequeñísimo y bueno aquí está la conexión para que la cámara mande la fotografía a esta parte de aquí del iPad este es el esta sería en sí la computadora del iPad esta parte esta es la parte donde piensa el iPad ejecuta tus programas ahí están guardados tus programas etcétera esa es la parte más importante ok esto que estás viendo aquí esta cámara que observas esta es la cámara trasera del iPad normalmente se graba más con esta cámara con la cámara trasera de hecho normalmente es la cámara que tiene más calidad si y este y por qué porque pues tienes el iPad y estás estás viendo en el iPad lo que estás grabando estás grabando esto entonces cuando de repente ha habido alguna actividad o evento en la escuela y llegaban tus papás y ¡esos mijos! ¡esos mija! ¡esos mija! estaban así grabando con un iPad o con un celular bueno muchas todas esas veces estaban grabando normalmente con esta cámara con la cámara que está permíteme un momentito con esta cámara que está aquí con esta con esta es con la que te graban entonces son donde ves que te están cargando el aparato tu papá tu mamá tu tía tu abuelo tu abuela están ahí ¡vontía para acá! ¡vontía para acá! ¡salud a la cámara! ¡salud a la cámara! y ahí están los papás llevando exacto así somos todos los papás no te asustes todos los papás nos gusta grabar a nuestros hijos en todo lo que hacen en todo todo en todo todo bueno esta como dijimos hace rato es la cámara que está hacia el frente ¿ok? con la que normalmente te grabas el rostro hace rato cuando hice la grabación de mi rostro ¿si viste no? con los efectos ahí ¡ah! ¡veon! ok bien bonito me quedó bueno eso se hizo con esta cámara con la cámara que está al frente este video que en este momento estás observando se está grabando con una cámara que está grabando mi rostro eso es este tipo de cámaras es la cámara que graba hacia la cara ok importante como decía hace rato las cámaras no son exclusivas de los iPads o sea los celulares no importa la marca y el tipo también poseen sus propias cámaras ok ahora vamos a hablar de una app que está increíble que me encanta que me gusta muchísimo y que el día de hoy vamos a recordar yo creo que ¿verdad? después de todo 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 lo que estuvimos platicando que está muy padre que es importante que lo conozcas que lo entiendas todo eso está genial sin embargo lo que esperaría en este momento es que vuelvas a buscar tu Snapseed muy importante bueno papás esto es importante ya sea que te encuentres en un celular con Android o en un celular con iOS o sea un iPhone van a poder instalar Snapseed la app es este tanto para una como para el otro tipo de dispositivo si tienen una tableta con Android o tienen una tableta con como un iPad pues también pueden instalar Snapseed para cualquiera de los dos está abierto voy a buscar conectarme en este momento voy a buscarme conectar a mi dispositivo va a ser vía Wi-Fi ok me voy a tardar un poquitito pero ahorita voy a hacer la conexión para que puedan ver mi pantalla ok entonces esperadme estoy iniciando la conexión la conexión ahí voy ahí voy ok vamos a empezar a duplicar la pantallita esperemos un momento ahorita si la conexión de hecho ahí está ya la conexión ya está establecida aquí está mi iPad bueno voy a explicar ahorita en un dispositivo como en un iPhone o en un iPad como se hace en la instalación pero la idea básica es lo mismo con una tablet con Android o una tablet con este o un celular con Android lo que tenemos que hacer es ir a la tienda en este caso este aquí nos encontramos en la tienda de apps de Apple tendrías que ir al App Store o al Play Store ¿no? de tu dispositivo y aquí tendríamos que buscar Snap así Snap S-E-E de SIT como semilla Snap SIT y presionamos y esperamos un momento aquí nos van a salir varias aplicaciones de fotos pero si se dan cuenta aquí está Snap SIT es esta bueno esta es la aplicar el app de Snap SIT ok aquí la podemos ver aquí vienen varios ejemplos y diferentes cosas que se pueden hacer importante este Snap SIT acuérdate que está desarrollada por Google de hecho aquí viene desarrollado por Google y aparecen varias apps de Google ok ¿qué es lo que vas a hacer? bueno esta app es la que descargarían para poder hacer la actividad que voy a sugerir el día de hoy vamos a recordar una de las actividades que hicimos en clases pasadas entonces bueno una vez que ya tengas Snap SIT descargado desde tu Play Store ¿sí? lo que tienes que hacer es seleccionarla seleccionar abrir y me dice presione en cualquier lugar para abrir una foto bueno en este caso no quiero abrir una foto sino lo que quiero es tomar una foto ¿ok? ¿cómo le hacemos? bueno presionamos el botón de más y me van a aparecer unas fotos ok y va a decir abrime desde este dispositivo que es esta opción o voy a darle otra vez a abrir o cámara yo le voy a decir cámara voy a abrir la cámara por acá déjenme ver aquí están los conejillos de India ok aquí yo tengo a los conejillos de India que son estos dos muñequitos que yo tengo acá y lo único que hay que hacer es que en este círculo blanco aquí es donde le vas a tomar foto a un juguete a un par perdón a un par de juguetes que tengas a unos juguetes a un par de juguetes que tengas los acomodas como tú quieras y les vas a tomar su foto así como yo lo estoy haciendo foto ok ya una vez que hicimos eso ya me pregunta ¿usar foto? me dice ¿qué es usar la foto? yo voy a decir claro que sí por supuesto si me quedó re bonita ok ahí esperamos un momento y ya tenemos la foto ahora ¿qué es lo que sucede con Snapseed? de este lado me va a mostrar diferentes opciones en las que si recuerdas puedo modificar la imagen de Snapseed ¿sí? por ejemplo puedo ponerlo en un blanco y negro así o más suave el blanco y negro o puedo ponerlo muy brillante ajá con colores muy llamativos o puedo hacerlo un poquito más oscura acentuada etcétera o sea puedo tener varias opciones lo que vamos a seleccionar ahorita es Fine Art que es esta que tengo aquí Huarte Fino que está en blanco y negro es la primera en blanco y negro de hecho y ya tengo mi imagen en blanco y negro ahora si ya te quedo ahí porque ya pusiste Fine Art solamente selecciona la paloma que está déjenme mover un poquito mi aparatito para que no estorbe aquí está aquí está aquí está ok aquí voy a mover un poquito aquí tengo una palomita esa paloma es de aceptar presiono la paloma y ya le dije aceptar ok aquí me aparecen el arco iris donde ya escogimos esa especie de arco y luego me aparece un lápiz cuando yo selecciono el lápiz me van a aparecer más opciones de modificaciones que podríamos hacerle a nuestro proyecto de Snapseed ok vamos a aplicar solo dos modificaciones más una es marcos y no es nombre de niño son los marcos un marco es un borde que se le pone alrededor de una imagen que es este marcos es el último lo seleccionamos y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de marcos para nuestra foto miren muchos muchos diferentes ok diferentes tipos de marcos que podríamos agregar a nuestra fotografía yo te invito a que le pongamos el número 7 encuentra el marco número 7 y dale ya está marco número 7 todavía no hemos terminado nos falta hacer una cosa más ok volvemos a presionar la figura del lápiz nos van a volver a abrir todas las opciones y aquí vamos a encontrar lo que el control que dice texto que es este donde estoy moviendo aquí mi ratón este es texto presionamos texto ok y nos pone texto ok vamos a seleccionar este que dice este permíteme este N4 ok lo acomodamos con mi dedo lo estoy moviendo o sea aquí está aquí está el mío miren lo muevo aquí lo estoy moviendo ya vieron lo muevo del lugar solamente toco mi dedo y muevo el sitio ponlo en el sitio que tú quieras ahora tengo dos movimientos importantes con el ipad con esto selecciono y muevo con esto abro con esto cierro es un gesto puedo abrir o puedo cerrar ok perdón perdón se está moviendo aquí hago más chico hago más grande a ver aquí se nota hago más chiquito hago más grande hago más chiquito hago más grande no se preocupen porque ahorita ya lo volteé de cabeza y le hice muchas cosas pero no es el punto era simplemente hacerlo un poco más chico ahí está y ya me dice fíjate me dice el texto presiona dos veces aquí para cambiar el texto entonces tocamos dos veces y me aparece este cuadro este cuadro aquí adentro es donde debo de escribir yo mi texto entonces aquí vamos a escribir por ejemplo yo voy a escribir mi nombre tú escribirías tu nombre aquí escribo José Antonio no se te olvide poner el acento a tu nombre y luego le vamos a poner tres ok y vas a poner tu grupo A o B como yo le doy al A y al B yo me pondré A y B entonces le pongo A B y ya nada más nos falta aquí presionar el botón que dice aceptar presionamos aceptar ese es el resultado ya ahora aquí en la parte inferior aquí abajo hasta acá abajo hay una pequeña palomita aquí presiona la palomita para decirle que ya quedó ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto aquí está el símbolo que es una flecha hacia arriba que se sirve para guardarlo lo presionamos y le decimos exportar una copia de cambios permanentes es guardar la foto con cambios que puedes deshacer en el símbolo y podría permitirse modificar le vamos a decir exportar para crear una copia con cambios permanentes es la última opción ya la exportó correctamente entonces si me voy a fotos si me voy a las fotos del iPad ahí debe de ver la imagen y ahí está ok ahí ya tengo la imagen ok muy bien chicos esto es lo que van a realizar esta semana lo que vamos a repasar de los temas que hemos estado viendo para que lo sigamos recordando recuerda que el correo al que me puedes hacer llegar tus actividades es este a ver permítame tantito voy a minimizar acá recuerden que el correo es este es joseantonio ibero arroba gmail punto go espero tu proyecto espero el repaso que estás haciendo y más que nada espero que lo disfrutes como yo lo he hecho nos vemos la próxima semana y ten un muy muy bonito día nos estamos viendo pronto chicos adiós adiós